Ey yo, dímelo Prince Golden Inc. Los verdaderos, los códigos. Ey yo, ando en el barrio y sacan la Wii. Llegan con ultras y Génesis. Cayó la feria, sobreviví. Mañana nadie sabe si estaré aquí. Todos los días es mi cumpleaños, mijo. La calle me adoptó y ahora soy su hijo. Si llego yo, llega a la fiesta, ¿entiendes lo que digo? Las botellas en el aire porque aún despiro. Ey yo, hoy me relajo, inhalo y suspiro. Cumplida la misión, celebro con los míos. No se cayó el cantón, sonrió cuando los miro. No corrieron, se quedaron conmigo. Ey yo, qué importa lo que piensen y hablan de mí. La envidia es por otro lado, yo soy así. Pasé en el toque para darle un hit. Y una chela porque así nos tocó vivir. Qué importa lo que piensen y hablan de mí. La envidia es por otro lado, yo soy así. Pasé en el toque para darle un hit. Y una chela porque así nos tocó vivir. La vida se acaba, hay que disfrutarla. El tiempo pasa lento, si vives pa' celebrarla. Tranquilo y con calma, bendito mi karma. Miro alrededor, fuman, beben y bailan. Ey yo, soy todo menos malagradecido. Si ellos conviven, yo convivo. Le pegamos al gordo, gasto como millo. Invito unas amigas para mis amigos. Festejo el éxito de mis colegas. Porque si llego al barrio, me celebra. Vivo mi vida a mi manera. Pues yo no sé si esta sea mi última cena. Qué importa lo que piensen y hablan de mí. La envidia es por otro lado, yo soy así. Pasé en el toque para darle un hit. Y una chela porque así nos tocó vivir. Qué importa lo que piensen y hablan de mí. La envidia es por otro lado, yo soy así. Pasé en el toque para darle un hit. Y una chela porque así nos tocó vivir. Sin lágrimas no hay sonrisas Son los golpes de la vida con los que yo me forje No le pique la cresta al gallo Que traigo un pulso y nunca le fallo Aunque traigan fierros, parecen mancos No son gatillos, mi hijo son gatos Andan a mi espalda ladrando No traigo escoltas, me cuida el barrio No es calentura, son un catarro Y a los vergasos nunca le barro Brindo por lo malo, traigo dos cuernos terenciados Parece que son del diablo, apúntele Por eso miedo, nunca cargo Si me tocan los descargos Nunca me tembló la mano y no fallé Y como de costumbre Pura lumbre Y puro gol de El niño de oro Dímelo Prince Puro recluta Aquí se cantan las golondrinas Y se topan contras en la esquina Les llegué en corto doña Catrina Salí del barrio pa' la tarima Y aquel que me partió la escalera Para frenarme y que no subiera Como quisiera que ahora me vieran Que traigo lumbre para su hoguera Y hoy brindo por lo malo Traigo dos cuernos terciados Parece que son del diablo, apúntele Por eso miedo, nunca cargo Si me tocan los descargos Nunca me tembló la mano y no fallé ¡Vámonos! Gracias por ver el video.